hola cómo están bienvenidos a este su canal hoy les voy a compartir una receta de natillas con frutas y tengo aquí dos tazas de leche de vaca de galón la pongo ahí para que se caliente en este momento en el que la leche ya está empezando a hervir le agrego la leche condensada si usted no le quisiera agregar leche condensada o no de momento no tuviera le puede agregar una taza de azúcar y aquí vamos a estar sin dejar de de mover para que no se vaya a pegar abajo la leche también voy a necesitar cuatro yemas de huevo y las voy a separar mientras hierve por unos momentitos voy a batir las yemas y les agregó un poquito de leche para temperar las las bato y las agrego aquí a la leche sin dejar de batir espero que hierva nuevamente la leche ya hirvieron muy bien las dejé durante cinco minutos hirviendo les apagó y las dejo enfriar mientras tanto voy a preparar la fruta tengo aquí un kiwi pero vamos a usar los necesarios dependiendo de la cantidad de la cantidad de natilla que preparemos y los voy a cortar en pequeños trocitos luego continúo con las fresas y 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 también le voy a poner plátano lo único que el plátano es para consumirse al instante porque se oxida si las van a dejar un ratito entonces pues no ponerle plátano para que no se haga café servimos todavía no están muy bien frías las dejo ahí que terminen de enfriarse miren de estos moldecitos están grandecitos apenas alcanzan para 4 moldecitos de estos pero están grandes y así ponen más pequeñitos como este pues les van a salir más verdad o si los hacen para fiestas o para vender aquí están estos moldecitos de 5 onzas también es igual voy a poner esta que quedó aquí en este moldecito y cuando ya están completamente frías agregamos la fruta y como les comentaba si las hacen para alguna fiesta o para vender no le pongan plátano nada más con la fresa y el kiwi y alguna otra fruta que ustedes decidan ponerle miren espero que este rico postre sea de su agrado como siempre les mando saludos cariñosos a todos mis suscriptores a los que no están suscritos también les mando saludos y les invito a suscribirse al canal la suscripción es completamente gratis y nos vemos en la próxima ocasión y la